Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo con un maquillaje que podéis seguir utilizando durante esta época de invierno, que aunque quede poquito tiempo para disfrutarlo, bueno, pues aún podemos disfrutar de estos colores que nos gustan tanto para esta temporada, como son los tonos rojizos. En este caso yo he utilizado la sombra Cranberry de MAC como sombra principal y bueno, pues como podréis comprobar es el look que llevo ahora mismo y nada, que si os llama la atención y os gusta, quedaros a verlo con las siguientes imágenes de paso a paso. ¡Gracias! Bien, pues como siempre vamos a comenzar aplicando una prebase para sombras. Yo voy a utilizar el Paint Pot de MAC en el tono Painterly y lo aplico por todo el párpado móvil, hacia arriba, hacia la ceja. Y ahora a continuación voy a utilizar esta sombra en crema de Maybelline, es el tono Metallic Pomegranate, el número 70. Y la vamos a poner en el párpado móvil con la ayuda de un pincel para producto en crema, como por ejemplo yo estoy utilizando este de la paleta Naked 3 de Urban Decay. Y después voy a coger la sombra Cranberry de MAC y la vamos a aplicar en el párpado móvil. Yo en mi caso, como tengo un párpado bien pequeño, pues voy a utilizar un pincel muy pequeñito para ser más precisa a la hora de aplicar esta sombra. Y como veis lo estoy subiendo un poquito por encima de la cuenca de mi ojo, ya que así hago un efecto de ojo menos caído. Ahora con un pincel para difuminar, simplemente voy difuminando un poco el corte de esta sombra. Como veis hago movimientos de lado a lado, movimientos circulares para ir difuminando bien e integrando y fundiendo bien la sombra con el color real de mi piel. Ahora voy a utilizar esta sombra de Peggy Sage, es un tono negro con mucho shimmer en rojizo y mucho brillo y lo que voy a hacer es que con un pincel también muy pequeño para ser más precisa voy a aplicar un poquito en el último tercio del ojo, marcando un poquito la V externa y a su vez voy a ir difuminándolo un poco hacia la cuenca, rellenando un poquito ese mismo espacio y a su vez también voy a aplicar un poquito justo en la zona del lagrimal, haciendo también una pequeña V en esta zona. Así se va a hacer un efecto degradado del color oscuro de Peggy Sage al de la Cranberry de MAC. Ahora uno los dos sombreados por la parte superior, por la parte de la cuenca, como si hiciéramos un semicírculo y como veis ahora estoy integrando un poco el color oscuro con el de Cranberry de MAC para digamos difuminarlo y degradarlo. Ahora voy a volver a aplicar la sombra Cranberry de MAC justo en el centro del párpado allí donde había quedado hueco por maquillar con la zona oscura pero esto es así porque el efecto que quiero lograr es este y voy aplicando capas según la intensidad que yo quiera para este look. Ahora voy a utilizar esta sombra de la paleta Return of Sexy de Too Faced que tiene un tono lila oscuro con mucho shimmer, con mucho brillo y lo que voy a hacer es que con un pincel muy pequeñito voy a aplicar una pequeña cantidad justo en el centro de la sombra Cranberry. Así me va a aportar mucha más luminosidad a este look que ya de por sí es un poco oscuro. Lo vuelvo a reaplicar las veces que sea necesario para conseguir la intensidad que yo quiero. Ahora voy a utilizar esta sombra de la marca alemana Peace Weiss es una sombra mate en un gris topo y creo que queda muy bonita para difuminar cualquier tipo de sombra para hacer ese degradado y con la ayuda de un pincel para difuminar pues la voy a aplicar justo en lo que es el corte de la cuenca para ayudar así a difuminar la sombra oscura. Así hacemos ese efecto degradado que todas buscamos en una especie de efecto smokey eyes. Como veis la estoy difuminando un poquito hacia afuera a movimientos circulares, movimientos de lado a lado ya que es muy muy importante difuminar bien las sombras es preciso que os tiréis un ratito difuminando las sombras para que quede perfecto. Ahora voy a utilizar esta sombra mate es la sombra blank type de MAC y la voy a aplicar justo debajo de la ceja para iluminar esta zona. Ahora lo que vamos a hacer es maquillar la línea inferior de las pestañas con la misma sombra cranberry. Os recuerdo que os voy a dejar todos los productos que he utilizado en este look en el blog, vais a tener el link en la cajita de información. Ahora vamos a utilizar este delineador en gel es de la marca Maybelline y como podéis comprobar en las imágenes pues ya lo llevo puesto en la línea de agua tanto inferior como superior y ahora lo que estoy haciendo es maquillar un poco el rabillo llevarlo un poco hacia el centro del ojo y así hacer un rabillo y un delineado muy fino como veis aquí en el lagrimal también lo estoy marcando y ahora estoy uniendo puntos. Si queréis saber cómo delinear el ojo tenéis en mi canal un vídeo especial un vídeo tutorial sobre cómo delinear el ojo con distintos productos tanto en gel como en lápiz. Ahora lo que voy a hacer es maquillar las cejas estoy utilizando el lápiz de cejas de Essence en el tono 01 Blonde y bien y para terminar el look simplemente aplicar una capa de máscara de pestañas o dos o tres o bien si queréis poneros vuestras pestañas postizas para un efecto más dramático y más marcado. Y este es el look como podréis comprobar queda muy bonito es un look muy intenso y nada, ahora vamos a pasar directamente al rostro. En el rostro he utilizado esta base de maquillaje de Vichy que me ofrece una cobertura casi casi total y luego la he sellado con una capita de polvos minerales estos son de Kiko Cosmetics y bueno no mata todo el brillo pero así pues nos proporciona un acabado un poco más aterciopelado, más empolvado. Ahora lo que voy a hacer es marcar un poco el contorno con estos polvos bronceadores que son los Hula de Benefit y me voy a ayudar con la misma brochita que venía en la paleta donde viene incluido. Es un set que lleva varias cosas entre ellas pues lleva el bronceador Hula. Ahora voy a coger este colorete de Nars y lo vamos a aplicar con la ayuda de una brocha pues un tanto diferente. He utilizado esta brocha en abanico y bueno para darle un acabado muy muy suave y después he utilizado estos polvos iluminadores By Candlelight de Too Faced y ahora voy a utilizar esta barra de labios que es un tono cereza muy intenso es de la marca MAC os recuerdo que os voy a dejar el listado de productos en el blog para que los tengáis todos a mano y como veis lo estoy aplicando con un pincel para labios creo que es un color que queda muy muy bonito y además es un labial que es muy hidratante y tiene un acabado brillo impresionante. Y bueno pues eso es todo aquí está el look ya completamente terminado espero que os haya gustado compartidlo por favor en vuestras redes sociales comentadme darle a me gusta por favor que me gusta verlo y nada que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto hasta luego y te vemos pronto y te vemos pronto y te vemos pronto